hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela pura sangre marco llega al seminario y le dice al padre ya estoy listo eusebio debe llegar en una hora el padre matías contesta que él está a la expectativa y que también todo ya está organizado mientras tanto simón y natalia se encuentran listos esperando las órdenes de eduardo para ir a rescatar a irene lagos el padre matías lleva a eduardo al cementerio para mostrarle dónde está el cuerpo de eduardo sepultado eduardo pregunta y qué hay ahí abajo el padre matías contesta ahí no hay nada eduardo expresa eso significa que después de un rato que eusebio haya acabado el padre matías lo interrumpe y exclama no habrá más remedio eduardo dice entonces en ese momento tendrá que aparecer marco vieira minutos después eduardo montenegro llama a mai para decirle que ya todo está listo y le da la orden para que vayan por irene mientras tanto el padre matías recibe a eusebio beltrán eusebio beltrán le dice buenas noches padre los señores que me acompañan son de mi absoluta confianza podemos pasar el padre matías contesta sí claro adelante cuando van camino al cementerio eusebio expresa cuando terminen de cavar el médico macías va a tomar las muestras para llevárselas al forense el padre matías exclama entiendo estando ya en el cementerio le muestra dónde está sepultado eduardo montenegro eusebio le ordena a las personas que van a acabar que empiecen con su trabajo mientras tanto vemos a natalia y a simón volarse para entrar a la casa de eusebio minutos más tardes vemos que el trabajador de eusebio le dice a este man lo mandaron para el propio infierno porque ya era hora de que hubiera aparecido eusebio dice me parece que efraín tiene toda la razón usted qué opina padre seguimos excavando o usted me está tomando del pelo el padre matías exclama no lo estoy tomando del pelo eusebio eusebio expresa me gusta escuchar eso mantiene la palabra padre el padre matías manifiesta eusebio yo le aseguro que hoy va a encontrar a eduardo montenegro eusebio se queda en silencio mirándolo fijamente y siguen excavando simón y natalia se encuentran dentro de la casa de eusebio y empiezan a revisarla para encontrar a irene lagos nuevamente efraín le dice a eusebio aquí no hay nada eusebio le pregunta al padre usted cree que debemos seguir excavando más padre dígame para decirle a efraín que sigue excavando el padre matías se queda en silencio nervioso eusebio dice o usted está cometiendo la torpeza de burlarse de mí el padre matías manifiesta no eusebio no me estoy burlando eusebio exclama yo sé que los curas son inteligentes y yo sé que usted no me citó aquí para buscar petróleo que me dice padre debemos seguir el padre matías dice que no mientras tanto eduardo se encuentra rezando y en ese momento comienzan a sonar las campanas del seminario para avisarle que debe salir natalia y simón llegan a la habitación donde eusebio tenía a irene pero se dan cuenta que no hay nadie simón llama a marco para informarle que su hermana irene no está marco se sorprende y pregunta ya revisaron todo simón contesta sí claro esto está vacío ni siquiera las puertas tenían seguro marco pregunta cómo así que las puertas estaban sin seguro simón exclama así es ahora estamos donde tenían a irene y se ve que hicieron un trasteo de afán marco extrañado pregunta cómo así ni siquiera la empleada de eusebio se encuentra ahí simón contesta nada esto está solo ya revisamos hasta el último rincón y no hay nada yo creo que a irene se la acabaron de llevar de aquí marco marco les dice simón salgan de ahí inmediatamente simón contesta está bien eusebio le pregunta al padre que estamos esperando el padre matías contesta resolver sus inquietudes eusebio eso fue lo que le aseguré y eso es lo que va a pasar mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos